Con farolito en mano, decenas de feligreses católicos caminan por las calles de Antiquisaya, Aguachapán, celebrando el nacimiento de la Virgen María. Es representada con una imagen de la Virgen Niña, encargada durante el recorrido con destino a la Iglesia Católica. La idea es fomentar entre los hermanos el fervor y el amor hacia la Santísima Virgen María. Esta tradición se celebra desde hace muchos años. Consiste también en que los habitantes de Antiquisaya adornen sus casas con farolitos para pedir bendición a la Santísima Madre. Para que siga la gente teniendo más fe y que el otro año, primero Dios nos tenga otra vez para poderla ir venerando. Los farolitos, el significado es que la gloria de María ilumina las tinieblas. Muchas personas llegan a venerar a la Virgencita de diferentes maneras. Unos cargan su banda y otros acompañan el extenso recorrido. La Virgen es una gran milagrosa. Me ha hecho tantos milagros que estoy agradecidísima con ella. Contenta por la respuesta de todos los ciudadanos, por la participación de todos los ciudadanos y sobre todo por ver involucrados a la niñez y a la juventud. Eso es de mucho valor. Durante el trayecto se van haciendo pequeñas estaciones para que coros de niños. Y jóvenes le canten. Después de tres horas, llegan a la parroquia Inmaculada Concepción de María, donde es guardada la Virgen Niña. Y para cerrar, los asistentes son premiados por la Alcaldía Municipal con una porción de pastel. Una tradición muy bonita que al final deja un buen sabor de boca. Venga Chiquisaya, Tileo Urias, código 21.